Música 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 Que será O que esconder Ele me pulirá Música Dome Mi culpa me se ha salvado Yo no quiero que te acerques que te quedan Yo no estoy como a casa, te quedan No puedo, no puedo No puedo, no puedo Porque se ha salvado No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Es así No puedo, no puedo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.